¿Cuál es el estatus actual de la educación? ¿Cuánto hemos retrocedido en materia educativa en este largo año de pandemia? Doctor Cañizales, buenos días. Doctor Cañizales, buenos días. Vamos a estar hablando con él. Él también es aspirante a la rectoría de la Universidad de Panamá, Miguel Ángel Cañizales, investigador, también director de la Dirección de Investigación de la Universidad de Panamá. Doctor Cañizales, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Lo primero que le quiero comentar es que hemos vivido tiempos muy difíciles, no solo en Panamá, en el mundo. Pero esta situación ya empieza a convertirse en un problema, porque si hemos reactivado la economía, y hemos abierto bares, hemos abierto cantinas, hemos abierto todo lo que se tenga que abrir para reactivar la economía, ya es momento de empezar a analizar y pensar en que tenemos que empezar a abrir los centros escolares bajo la medida de bioseguridad. Miren, en el año 2015 desertaron alrededor de 20.000 estudiantes y en el 2016 y 2017 alrededor de 2.500 estudiantes. En el 2019, 14.000. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso va a generar más problemas, porque ha habido un corte en la continuidad de los aprendizajes. Por eso es importante prestarle atención al retorno a clases. Nosotros tenemos alrededor, bueno, no alrededor, lo que pasa es que la cifra no está muy clara. Se habla de que existen 895.000 estudiantes, de las cuales se dividen en 750.000 en el sector oficial y 145.000 en el sector particular. Entonces, esa es una forma de reactivar la economía, porque abrir esos estudiantes tienen que consumir. Y además es importante entender que ya llegó el momento que todos los países del mundo ya están abriendo centros escolares. Entonces, el tema aquí es que ya llegó el momento de empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos que ya empezar a organizarnos las entradas y la salida de los centros escolares, de las escuelas. No pueden ser una sola entrada y una sola salida. Necesitamos tener una persona que va a tomar las temperaturas. Necesitamos saber cuáles son las isócrunas educativas. Es decir, cuál es el tiempo de distancia que existe entre un centro escolar y un centro de salud. Ya estas cosas deben estar listas porque es el momento que el destino no alcanzó. Pero hay algo que, por ejemplo, ¿por qué no abrir primero los centros universitarios donde tal vez un universitario tiene más conciencia que un muchacho de escuela? Es decir, tiene que llevar maritma carilla, que tiene que lavarse las manos, que tiene que mantener ciertas medidas. No empezar por los centros universitarios y después ir por los secundarios y terminar con la antigua primaria. Claro, hay que hacerlo de manera organizada, planificada y sistemática. Hay que iniciar ya todo este proceso y tenemos que organizarlo. La universidad tiene que entregar los implementos de bioseguridad a sus administrativos y a todo el personal. No puede ser que nosotros, los profesores o los estudiantes o los administrativos, tengan que estar llevando el alcohol, tengan que estar llevando todo. Entonces, necesitamos empezar a planificar. No estamos preparados porque, fíjense, esta migración que vino de las universidades particulares, gracias a Dios que nos agarró en una pandemia porque no hubiéramos podido dar abasto por la cantidad de estudiantes en los salones. Necesitamos ampliar salones, necesitamos marcar los salones con la distancia. Necesitamos adecuar muchas cosas que yo no he visto movimiento en relación a ese tema. Pero yo sí creo que es importante ya iniciar porque, fíjense, todos los organismos internacionales están recomendando precisamente que iniciemos ya con el inicio de clases porque es la única forma que tenemos. Mire, hemos parado los aprendizajes y ahora tenemos una disyuntiva mucho más grande. No estamos preparados para la clase a distancia ni tampoco estamos preparados para iniciar. Entonces, ahora estamos en una intermediación. La calidad de los estudiantes de primer ingreso, ¿cuál ha sido? Bueno, lógicamente no se tienen los resultados. Todavía están en este proceso. Correcto. Pero, lógicamente, vamos a tener algunos problemas porque se hablaba de la calificación social. Todos sabemos que la Universidad de Panamá, las carreras, tienen que pasar por prueba de admisiones. De admisión. Pero yo creo que tenemos algunas debilidades que vamos a tener estos dos años. De hecho, ya la traíamos a partir del año 2019. En el 2020 ya se incrementaron y, lógicamente, vamos a tener problemas. No hemos hecho ningún tipo de reforzamiento a los estudiantes. No necesitamos empezar ya a planificar el futuro de la nación con base a la educación. Ahora, quiero aprovechar que está conmigo para hablar de un debate amplio que hay ahora mismo en la Asamblea. Y es el debate de psicólogos versus psiquiatras. Los psiquiatras no quieren que sean psicólogos los que firmen certificados de buena salud mental. Es decir, ¿cuál es la norma en otros países y cuál es tu posición como psicólogo? Claro, mire, todos los países del mundo, se hizo toda una revisión bibliográfica, inclusive la ley de México, que es muy buena la que tiene el DF, la de Chile, la de Ecuador, la Unión Europea. En todo aparece que es compartida la firma. Es decir, los psicólogos pueden firmar al igual que los psiquiatras. Yo creo que es un momento difícil como para estar discutiendo quién debe firmar. Ya eso está reglamentado, inclusive a nivel internacional. Aquí el tema es mucho más profundo. Aquí no se trata de ver quién firma un certificado, ni se trata de aspecto económico, se trata de la salud pública. Aquí en Panamá y en el mundo vamos a necesitar mucho más personas en el área de la salud pública. Aquí necesitamos crear ya un sistema de salud pública orientado hacia la salud mental, en que trabaja en psicólogos, trabaja en psiquiatras, trabaja en trabajadores sociales, trabaja en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, todos los países del mundo, ya ese tema ya ha sido discutido y hemos avanzado. Y aquí estamos en una discusión que tiene para una ley que puede ayudar a la población panameña. Porque la diferencia entre psicólogos y psiquiatras debe ser abismal, la cantidad de psiquiatras versus la cantidad de psicólogos que hay en Panamá. Sí, hay muchos más psicólogos. Somos más de 6.000 psicólogos. Nosotros respetamos muchísimo a los psiquiatras, al área de la medicina, el aporte que han dado a la humanidad en este momento. Pero me parece que no es un momento para tomar una decisión política que quién debe firmar, si ya eso está reglamentado por muchos años. Y en todos los países la experiencia internacional lo ha establecido. Entonces, yo creo que es un momento de sentarnos y llegar a un acuerdo simplemente, dejar las cosas como están y que firmen los psicólogos, al igual que los psiquiatras. Además, los vamos a necesitar. No va a haber abasto con los psiquiatras por la cantidad de problemas de salud mental que estamos viviendo en la población. Claro, luto, encierro, pues desesperación por todas las condiciones laborales. Es decir, nosotros vamos a necesitar cualquier profesional de salud mental que tengamos a mano para echar para adelante a la población después de esta crisis. El suicidio ha aumentado más del 30%. No tendríamos un problema grave de salud pública mental. Necesitamos ya empezar a organizar la salud de este país mental. Porque esto es lo que se viene, no es fácil. Aquí hay una crisis muy difícil. Hemos estado confinados mucho tiempo. Y lo que más han sufrido son los jóvenes, son los niños. Y los adultos que están perdiendo su trabajo. Fíjense, aquí el problema es mucho más serio de lo que parece. Yo creo que estamos retardando un problema que debimos haber resuelto y que necesitamos estar planificando. No podemos pensar que la salud mental de la población la vamos a resolver con un área de la especialidad. Porque yo, por experiencia, pues yo estuve hace dos días, estuve durante dos días en Guatemala. Y ellos andan, y para mí, no sé si es una especie de síndrome de Estocolmo, me parecía casi pecaminoso andar por la calle con tanta gente cerca. Es decir, ¿cómo va a ser esa vuelta a la normalidad cuando hemos estado tanto tiempo encerrados? ¿Y cómo acostumbrarnos nuevamente a convivir con tanta gente alrededor? Es muy difícil, miren, porque han cambiado los patrones de comportamiento. Las parejas ya no se abrazan. Las parejas ya no se... Bueno, y a uno ni se saluda con la mano. Ni siquiera con la mano. Entonces ya hemos roto los patrones rituales tradicionales. Entonces estamos viviendo un nuevo estilo de comportamiento que nos estamos alejando del aspecto afectivo. Y esto está generando problemas en la familia. Todavía cuando estas cosas lleguemos a una supuesta normalidad, aquí van a haber también divorcios. Porque estar encerrado mucho tiempo ha generado una serie de problemáticas. Y creo que llegó el momento que nos unamos como población y deseamos que se le dé tratamiento social y se intervenga la comunidad en el campo de la salud mental. Pero tenemos que incluir otras áreas del conocimiento como lo han hecho todos los países del mundo. Pero dentro de todo esto, porque aquí no solamente estamos hablando con un académico, sino con alguien que fue ministro de Educación. Es decir, ¿dónde está el liderazgo de los maestros? Es decir, porque lo único que yo les he oído a los dirigentes magisteriales es decir, no queremos clases presenciales hasta que nos vacunen, no queremos tener muchachos con nosotros. Es decir, no hay ese liderazgo por parte de los gremios docentes a decir, vamos juntos a esta, por el bien de nuestros muchachos. A mí me parece que los docentes han jugado un papel protagónico en todo esto. Pero llegó un momento de que juguemos un papel más protagónico. Es decir, los docentes de las áreas de difícil acceso, hay áreas comarcales en que todavía no hay un solo caso de transmisión del virus. Yo me pregunto, ¿por qué paralizamos las clases? Claro. Eso es dramático, esto es grave. A mí me parece que ya llegó el momento de iniciar. Lo que pasa es que hay mucha miedo, hay mucha incertidumbre. Y la incertidumbre se da por todos los procesos que se están dando. Pero ya llegó el momento de enfrentar. Todos los países están abriendo. Además, yo les quiero decir algo. Ustedes sabían que ya están abriendo muchas escuelas particulares. Ya hay videos circulando y no tienen el permiso. Entonces, están en desventaja los que están en la educación pública. Me parece que es un error no tener un liderazgo en un momento como el que requerimos. Y los docentes están dispuestos, como lo han hecho históricamente, a enfrentar esa situación. Pero tenemos que superar los miedos que todos tenemos en salir a la calle. Y es motivo de todo lo que hemos vivido. Ellos han invertido en equipo. Pero debe haber una política pública de Estado que determine. Es el momento de entrar y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener tantas entradas, tantas salidas, tanto estudiantes por salones. Vamos a hacerlo gradualmente. Posiblemente no podemos presencialmente. Vamos a hacerlo semipresencial. Pero no podemos meter todo en la misma bolsa. Tenemos que ver de acuerdo a la comunidad. Si hay un corrimiento con un RP alto de mayor del 1. Bueno, vamos a ver cómo vamos a iniciar ese proceso. Eso sí está demostrado científicamente en muchos países que el foco de infección no incrementa la comunidad a través de las escuelas. Y eso es un estudio que acaba de sacar la UNICEF. Entonces nosotros con los problemas históricos que tenemos en la educación no nos podemos dar el lujo de seguir así. Hay que hacer un llamado a todos los docentes y empezar a actuar en el futuro de la nación, que es nuestra juventud y nuestra educación. Doctor Miguel Ángel Cañizales, psicólogo social y, bueno, candidato a rector de la Universidad de Panamá. ¿Ya está la campaña funcionando? ¿Ya está en marcha? Yo aspiro. Hay un grupo de profesores que nos han propuesto. Nosotros creemos que es el momento de dar todo nuestro conocimiento a la primera casa de estudio. Pero humildemente queremos que las cosas mejoren y que la universidad vuelva a tener ese papel protagónico que siempre estuvo en la historia de este país. Así es. Muchas gracias, doctor Cañizales.